¿Qué me dijo Dios sobre el aborto? Mensajes y visiones a una niña, la sierva de los sagrados corazones de Jesús y de María. Sí, vamos a comenzar a partir de hoy, en este programa, a compartir con todo el auditorio los 50 mensajes que la Virgen Santísima solicitó a la pequeñita sierva de los sagrados corazones a difundir a través de este servidor. Desde el año pasado, fue en mayo precisamente cuando nos dimos a la tarea de tener varios programas en torno a el gran aviso de Dios y la purificación. Un año ya de haber compartido todas estas visiones, profecías que el Señor quiso, como la Virgen, beatos y santos, dar a una niña preciosa. Ahora, en virtud de este aniversario y del deseo, estoy seguro, del cielo, de profundizar más, mucho más en toda esta enseñanza. Ahora, es que he decidido, como mencioné a partir de hoy, comenzar a difundir cada uno de esos 50 mensajes que van a ayudarnos muchísimo a nuestro crecimiento personal. Hoy, arranco con el último. Dirán, a ver, ¿cómo está eso? Sí, hoy empiezo por el final, por el mensaje número 50. Y se trata de un dibujo que ahora mostraré en pantalla y que probablemente ustedes ya, ya conocieron. Ya han visto en otros espacios, en entrevistas con un servidor. Este dibujo que ahora muestro en pantalla y que es precisamente del año 2021, requiere varios comentarios. Pero yo voy a centrarme especialmente en el que me parece hoy por el contexto nacional que vivimos, desde luego internacional y ligado a lo que ha sido el avance incesante del aborto en México y de las decisiones aberrantes de la Suprema Corte de Injusticia de la Nación, pues es que me parece, por tanto, importante comenzar por este dibujo que, repito, hace la vez del mensaje 50. Y vamos a mostrarlo en pantalla para todos ustedes a continuación y aquí lo tenemos. Muy bien, aquí está en pantalla. Empecemos por mencionar qué se aprecia para los que nos siguen por Instagram y no pueden ver propiamente el dibujo. Se trata del planeta Tierra. En este encontramos, por ejemplo, dibujado el territorio de Roma, de Corea, de Francia. Por allí aparece París y México. Además, son los países que aparecen. Ahora les diré por qué, pero en fin. En la parte superior se observa lo que la pequeña dice es la luna partida en dos. Y lo que se encuentra en el centro, en color azul con manchas o tinte verde, es un virus. Bueno, desde luego visto desde el microscopio. Ahora, yo quiero llamar su atención respecto a otros elementos que hay ahora fuera de este mapa. Vamos, de lo que es el dibujo de la Tierra. Se encuentra en la parte inferior hasta abajo un bebé, es un feto. Le sigue a un costado un volcán con fuego, con lava. Y arriba de este hay unas casas que están siendo destruidas por, entiendo que por agua. Bueno, cuando platiqué con la pequeña sierva respecto a cada uno de estos elementos, y particularmente le pregunté, oye, dime, ¿qué es eso que se observa hasta abajo? Que no le entendía y que ya les dije qué es. Y me dijo, es un bebé, es un feto. Le dije, ¿por qué? ¿Qué ocurre? ¿Qué tiene que ver? Bueno, me contestó, porque es un bebé que pues representa la vida. Y es señal de que cuando el aborto en México se apruebe, entonces, vendrá ya la purificación. Y quiero recordarles a todos, queridos amigos, si no han tenido oportunidad de ver estos programas o entrevistas de su servidor en torno a la purificación. La purificación está dada por un sismo poderoso, devastador, por tsunamis y por erupciones volcánicas. Además de eso, la Tercera Guerra Mundial y el surgimiento precisamente de un nuevo virus. respecto a ese virus, que no es el punto principal, pues, de compartir este mensaje ahora con ustedes, yo quisiera nada más anotar por allí, porque podríamos ser censurados y este programa ser ya cancelado para siempre en YouTube. Yo les quiero decir que un especialista tomó una fotografía, más bien, observó el dibujo de la pequeña y revisó en un libro y encontró que esta figura es sumamente parecida, no me atrevo a utilizar la palabra igual, pero es sumamente similar a la viruela o llamada del mono. Quiero recordarles que este dibujo fue elaborado el año pasado, en el primer trimestre de 2021. Fue impactante cuando público, seguidores de este servidor en estos espacios, al haber surgido la información a nivel mundial en torno a esto, a esta enfermedad, que me comenzaron a escribir, se acordaron perfectamente y me dijeron, oye, Jaime, recuerdo ese dibujo que en alguna entrevista mostraste y que platicaste que tenía que ver con la viruela. Pues, amigos, la probabilidad de que, en efecto, sea este es muy grande, altísima. A menos que recibiéramos de parte de la sierva un mensaje directo que nos lo confirmara, podríamos ya asegurarlo. Pero, regreso al punto central. y que tiene que ver con precisamente el aborto. ¿Cuánto tiempo podríamos esperar en nuestro país a que irrumpa esta purificación que el cielo le ha anunciado a una niña cuando hemos hecho ya la relatoría en diferentes momentos de la ola de sangre que corre por nuestra nación? y ahora con esta determinación de los ministros en donde ya no es necesario acudir a ningún permiso, ninguna ley, ya es ley. El que puedan llevar a sus bebés vamos a interrumpir dicen, ¿verdad? Interrumpir el embarazo, no, no, abortar, asesinar a sus pequeños. ¿Cuánto tiempo puede pasar? Miren, son ocho estados de la República de 32 los cuales ya legislaron a favor de la muerte de los más pequeños, frágiles e inocentes. Pero esta acción puede ser determinante y puede ser la gota que derrame el vaso. Sabemos que la Cámara de Diputados tiene un borrador de una iniciativa que va en el mismo sentido bueno y como eso hay otros congresos locales en nuestro país que van igualmente a legislar en el mismo sentido. Ya hemos hecho análisis hemos pues diseñado escenarios y esto ya no lo puede parar nada ni nadie solo Dios uno y trino por tanto si es o no el virus de la viruela lo que a mí me interesa que tengamos claro sobre todo es que en efecto cada vez más se acerca la gran purificación sobre nuestra patria mexicana díganme díganme qué otra alternativa o opción hay para frenar las masacres las desapariciones los secuestros las luchas sin piedad entre cárteles de la droga que se pelean distintas plazas donde miles de mexicanos han tenido que huir de sus hogares porque ya son inhabitables o sea ya ya la violencia es tal que bueno se han convertido en pueblos fantasmas o sea desplazados y pues ellos sin contar evidentemente el dolor de la familia que pues ha experimentado perder algún ser querido o a una familia completa o sea lo que ayer circuló a través de redes sociales de un video espantoso terrorífico que yo no aquí voy a mostrar evidentemente es más ni quise ver solo me platicaron ni con eso fue suficiente de esa de ese acto canibalesco de matar a una persona y luego extraer su corazón y comerlo eso eso era de la época prehispánica eso es lo que hacen los satánicos o sea un grado de violencia extremo que verdaderamente no puede no puede venir de otro lado sino del mismísimo demonio pues es esa realidad la que hoy enfrentamos por tanto para ir cerrando con con el dibujo de la pequeña de la sierva pues amigos yo les invito a que estemos atentos a que nos preparemos y y recordemos muy bien y la pequeña me lo ha pedido que la preparación debe ser recordemoslo muy bien la preparación ante los grandes eventos que se avecinan es espiritual es en cuanto a ofrecernos como almas víctimas y ofrecer nuestros dolores sufrimientos prepararnos en la divina voluntad y prepararnos física y materialmente no me pongo a detallar cada uno de estos cuatro formas de preparación porque ustedes ya las conocen y si no es así les invito a que vayan a ver los videos en Cisne Radio que hay al respecto vayan aquí están preguntando aparte de oración que más tenemos que hacer vayan a ver esos videos son muchísimas recomendaciones de carácter espiritual como la comunión como la misa como leer la Biblia como la utilización de sacramentales etcétera 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 los que el mismo Señor Jesucristo la Virgen han puesto han pedido a la pequeña recordarnos no es nada nuevo pero por supuesto sin olvidar dejar el pecado rechazar el mundo el demonio la carne y y y dejarnos amar por por Jesús y corresponder pues en efecto a su amor allí les invito a que lo vean me encantaría hacer la relatoría ahora pero allí pueden encontrar en estos espacios todo un plan de acción maravilloso para prepararnos recuerden no sólo esa la purificación ahora tocó hablar de esto pero en los mensajes que en estos espacios yo voy a difundir de esos 50 hay muchos más relativos al gran aviso de Dios de esa preparación al a la gran iluminación de nuestras conciencias a ese juicio en privado a ese momento que por la misericordia de Dios experimentaremos donde veremos nuestros pecados y y y por tanto la necesidad imperiosa de arrepentirnos así que pues amigos como ven los signos de los tiempos que estamos hoy observando vamos que nos gritan nos gritan de modo que no puede haber nadie que no sabía o no se enteraba nos gritan que se acercan estos grandes eventos pero no son los únicos vienen más ya les dije pues el gran aviso y la purificación y estos eventos tremendos que que nos acompañarán pero para no ir muy lejos pues les doy la relatoría sin explicarles así rapidito o sea en este túnel oscuro al que ya entramos se va a poner todavía peor más oscuro porque miren para empezar en este mes de junio y julio vienen ciclones tormentas huracanes que van en el este y en el oeste a golpear nuestro país esperando que no sean devastadores como eso viene a la discusión de la eutanasia en la cámara de diputados vendrá también ya adelantándome un poco más la dictadura de morena en México el control social político militar escuchen bien lo que estoy diciendo viene una fase tremenda nuestro país claro no quiero obviar el tema de un posible encierro una vez más en todo el mundo y veremos si en México también como ello tendremos si en efecto más avance de lo que es COVID que está nuevamente aumentando en cifras de contagios y de decesos como ello pues la viruela la hepatitis infantil fiebre hemorrágica anótenlo por allí y bueno pues ya adelantándome más a 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 magnitud bueno pues si nos falta la gran persecución anticristiana el gobierno del anticristo y mucho más así que pues amigos pues esa es la razón por la cual yo he querido dedicar el programa de hoy principalmente a a a este punto a centrarnos en la en los mensajes en este caso el 50 de de una pequeñita que yo le llamo profeta de nuestro tiempo cuyos médicos ya analizaron y está normal que no imagina cosas que no ve televisión ni cine que lleva una vida excepcional es decir de gracia importantísima con misa rosario oración no 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 bueno vayan por favor vayan a ver esos videos no no me extiendo más ya ya creo que me extendí un poquito pues ahora por supuesto quien quiera creerlo que bueno maravilloso yo creo que no nos hace daño no este ante ante la terrible y caótica realidad que estamos viendo pues no nos hace daño el prepararnos ante espiritualmente ante los acontecimientos que podrían venir a nadie le hace daño eh tener más gracia de Dios a nadie ahora para los que no crean en esto bueno pues son libres de 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 aceptar o no esto son revelaciones privadas si eh bajo supervisión de su directorio espiritual y el conocimiento de su obispo eh bueno no están obligados por yo quiero también en este sentido pues ser muy claro no están obligados a creerlo pero cuando pues ves los signos de los tiempos cuando una nena te habla de de temas como estos que nadie le enseñó cuando eh pues la pequeñita mexicana sierva eh hermosa pues te habla que ha ido al cielo purgatorio infierno que se le aparecen los santos y los beatos eh que que además tiene unos dones excepcionales he compartido varios de ellos no los no los recuerdo ahora una vez más bueno pues pues este pues es que algo hay ¿no? y recuerda muy bien que que los que quienes son limpios de corazón verán a Dios y a mí no me cabe la menor duda porque además ha realizado ha ha profetizado en cuestiones personales que nadie más sabía y se han cumplido entonces y así puedo decirte más y más pero en fin así que pues ahí está el dibujo que todavía tiene más explicaciones respecto a otros a otros elementos que allí se esbozan como mencioné de la luna y y a otros ¿eh? así que bueno ah pues oremos por ella por la pequeña sierva eh mexicana que yo considero realmente es la profeta de nuestro tiempo y atendamos el llamado de Dios porque pues independientemente de de si creemos o no creemos en ella y lo que pues el cielo le ha revelado pues lo que sí te puedo decir eh con toda con toda seguridad así con toda seguridad es que estos tiempos que vivimos exigen de ti y de mí la lucha fuerte por la santidad así que bueno pues ahí está ¿de acuerdo? muy bien bien